Vancouver on the beat Llevo toda la puta vida wey, cotorreando solo Aprende a aceptar cuando estas equivocado El puto orgullo en exceso puede ser una maldita pesada Si no es tuyo no lo tomes, si no es justo no lo hagas Si no es cierto no lo digas, si no lo sabes cállate el pinche hocico No necesito encajar con nadie para sentirme bien No tengo que hacerle el puto codo a nadie para que me tomen en cuenta No tengo que tomarme fotos con todo el pinche mundo Para sentirme popular, tratar de encajar es pura puta hipocresía Hacer coro es la ambisconería, es pura lambonería Quien quiere ser amigo de todo el mundo, no es amigo de nadie Homie, busca que en tu barrio te quieran por tu energía Por tu forma de ser y no por ser inconveniente Triunfa y desatarás la perra y maldita envidia Busca la justicia y tendrás millones de pendejos como enemigos Dirrapeando la verdad y por donde sea serás criticado Súperate y señalarás lo que te falta al ser la puta voz Como peces somos no, se da para los oídos Con el arte exprésate y serás juzgado Soy en grande de forma bestial y querrán despertarte en ese momento Tranquilo, haz pausa Fórgate, préndete, fúmate hasta terminarte Tu toque de mota y ya relajado No importa cuánto más se opongan Más maldita puta fuerza tendrás Llevo toda la puta vida wey cotorreando solo Aprende a aceptar cuando estás equivocado El puto orgullo en el sexo puede ser una maldita pesada y en tu vida Si no es tuyo no lo tome Si no es justo no lo hagas Si no es cierto no lo digas Si no lo sabes cállate el pinche hocico VANCOUVER ON THE BEAT 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 Gracias.